A los 14 años cumplidos por la colonia Libertad Cruzando hacia San Diego para ponerme a chamar El muy joven dejé mi tierra para poderme superar Pues ya saben que el hombre está muy perra por acá Ya que anda mi señora con receta por estilo severiano Amigos, amigas, salud señores y señoras aquí andamos otra vez Miren estilo severiano Voy a hacer una receta bien fácil a hoy Que me la han estado pidiendo Estuve buscando los nombres de las personas que me la pidieron para dedicárselos Y se llama Mario Ramírez Que me estuvo pidiendo un caldo de camarón Un caldo de camarón Y a Lua Cárdenas Este video va dedicado a Mario Ramírez y Lua Cárdenas Caldo de camarón Miren, aquí están los camarones que vamos a usar Son como dos libras de camarón pelado Y dos libras de camarón con cáscara y cabeza con todo Entonces voy a hacer una pasta Que a mi me gusta hacer una pasta para el caldo Que ya lo han visto en el Siete Mares En el caldo de las albóndigas Voy a hacer una pasta que voy a echar una barrita de mantequilla señores Miren Y en vez de consomé de camarón Voy a usar estos camarones Puse tres con cabeza con todo Y dos regularcitos miren Pero con ticas caritas miren Y Voy a usar estos tres jitomates Ya están enjuagados todos Ok, para que no digan que Tres jitomates Este va a ser mi pastita Como el El consomé del pollo O algo así más o menos miren Tres jitomatitos Los corte a la mitad Este Muchos dicen Hey, ¿Por qué le echas repollo? Porque a mi me gusta Estilo severiano señores Ahí está cilantro Ahí se los voy a escribir en las En las de estas En la receta Le vamos a echar Cuatro ajitos medianitos miren Para que sepa bueno Le vamos a echar Esta es una cebolla Le vamos a echar Esta cebolla miren Y la vamos a poner Ahí en la estufita Cocido lentamente Lentamente señores miren Entonces Para empezar el caldo Vamos a usar esta cebolla Que quedo del resto de la cebolla Ahí está Y este jitomate En pedacitos señores miren Así aroqueo miren Ven Miren Eso lo voy a echar aquí En esta cazuela Para guisar Para hacer el caldito Del camarón Aquí es donde voy a echar Estas verduritas miren Este chile De verduras Nomás voy a usar Estas calabacitas Estas papitas Y estas cenorias Lo demás Esto lo voy a guisar aquí Con aceite señores miren He echado primero el aceite Pero se me fue el rollo Pero ahorita se calienta de volada Miren Como pueden ver Aquí ya lo tengo guisando miren Que bonito huele Que bonito huele señores Ok Ya le eché el aceite y todo Vamos a echar la cenoria De guisa Con el aceite Miren Acá tenía Dos calabacitas de las verdes Que son Se me hace que mexicanas Y una calabaza italiana Y tres papitas No se si se las comente Pero son tres papas Estas también las vamos a echar aquí A mi me gusta con verdura Ok Por eso le echo Pero va a quedar buenísimo Miren Ahí está Lo único que le vamos a echar Va a ser sal Y le voy a echar unas hojas de laurel Para que sepa bueno Estas las tengo Miren Ahí está Con tres hojas Tres hojas Tres hojas Vamos a echarle Un poquito de orégano Para que sepa bueno Un poquito de orégano Nomás Así al gusto Señores Ahí lo dejo mientras Ahorita lo recojo Miren Este vas para el caldito Mientras se está cocinando La pastita esa Lentamente Esta aquí Lo vamos a poner Ya cuando esté hirviendo Le vamos a echar el agua Y cuando esté hirviendo Le vamos a echar las calabacitas Esa pasta Y luego los camarones Todos juntos Y vamos a ver A ver que le falta Si le falta Salecita Yo le voy a echar Un poquito de De consomé de pollo Sal al gusto Ok Pero con los camarones Que le eche ahí Ya más que suficiente No tiene que llevar Yo no le pongo El consomé de camarón Porque queda muy concentrado Muy concentrado Se me viene más Que bonito huele Bueno Mientras Está la pastita Vamos a esperar Por lo demás Esto ya está Hizadito Vamos a ver Bueno Como aquí ya está La pastita señores Miren Que chulada Ay Como huele Se me viene más Pura mantequilla Ok Ahí están los camarones Todos lo vamos a mover Bien moledito Y aquí está esto Pues Aquí acuérdense Lo que le eché Miren Miren el video Aquí le vamos a ir Aquí tengo una jarra de agua Le vamos a echar agua Para que empiece a hervir Porque esta ya va a estar Entonces esto tiene que estar Una jarrita de agua Miren Casi una Una entera Entonces Ahí la vamos a dejar Que hirva Ya cuando esta hirviendo Le vamos a echar las calabacitas Y el Consomé ese Ah Este está bien sorroso Ven Pero ahí vamos Ya que estamos aquí Hasta la mitad del video Voy a mandar unos saludos Mónica Orellana Y a su Orellana Si Mónica Orellana Y a su esposo Chabelo Beltrán Bendiciones para ellos Familia López Gómez También Bendiciones y saludos Roberto Pérez De Texas Saludos Pedro Martínez De Perú Es de Perú Chiclayo Saludos hasta Perú Bendiciones para allá Germán Álvarez De Zacatecas Junior Chipana Junior Chipana Quisbet De España Junior Chipana Quisbet De España Bendiciones para allá Hasta España Fernanda Plas Junior Junior Panbeo Algo así Ay Voy a andar escribiendo Tan rápido Junior Pan Ok Ya lo entendí Junior Panuco Gustavo Robles De Dark Cliff Algo así De Matamoros Tampico Algo así va a ser De Matamoros Tampico Luis García De Denver Colorado Y para Cielo Hermoso Y para su hermana Bendiciones Que se llama Rocío Salazar Muchos saludos Para Rocío Salazar Y Cielo Y Cielo Hermoso También le vamos a mandar Un saludo A Valente Quintero De San Luis Potosí Saludo para San Luis Potosí Bendiciones Esta ya está Miren Que chulada Miren los camaroncitos Ahí Todo está ya bien Cocedito Esto lo vamos a moler Pero lo vamos a dejar Que se enfríe Esto ya está Miren 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 los camaroncitos Ay Papá Si no van a Ahí nomás Estilo Severiano Señores Bueno Lo vamos a apagar Y ahorita Mientras sirve aquí El caldito Miren nomás Que chulada de carne Miren Nomás miren A poco no se ve Chingo Miren Como ven aquí Ya está Miren Este es el que vamos a echar aquí Ya se enfrío Miren nomás Que chulada De más frío Todo 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 Y ahora Vamos a poner aquí Bien molido Que vamos a echar Mientras se muele Les vamos a enseñar Unas micheladas Halloween Señores Miren nomás Que chuladas Bueno Ya está bien molido Bien molido Para que no lo tengan que colar Miren Ya está hirviendo Ya está hirviendo el caldito Tiene como un minuto Hirviendo Entonces aquí Vamos a echarle este Miren Miren nomás Miren nomás Oh my god Que sabroso Vamos a echarle Para que Quítale toda la Que vaya toda la pastita Para adentro Ahorita se hace rojo Está blanco Pero ahorita se hace rojo Señor Ahí está Miren 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 nomás El caldito Que chulada Vamos a probarlo Vamos a probarlo A ver como va Ahí está Le vamos a echar un poquito De consomé de pollo Nomás Para que de sabor Para que de sabor Pero le vamos a dejar que irba bien hirvido Y vamos a poner Los vegetales Le vamos a echar Una cucharadita de consomé Miren Como una cucharada Y vamos a probarlo A ver como queda A ver como queda el caldito Aquí ya le eché sal Ay que sabroso Un poquito más Miren Ahí está Con eso tiene ya Ya no le vamos a echar más Entonces ya está hirviendo Miren Como ya va a estar hirviendo Lleva como dos minutos Le vamos a dejar otros dos Tres minutos más Porque la papa y el La papa y el La cenaria es más dura Y ahorita vamos a usar Eso de los camarones Es de volada En segundos Y ya está todo Halloween Ahí está Ya hirvió Bien fregón Miren Fueron como cinco minutos Aquí van las calabacitas Y una vez que me acordé Le voy a echar apio Del apio Porque tenía Pero miren Le voy a echar apio Un poquito de apio Miren Ahí está Lo dejamos hirvir Un ratito más Y ya no me le echar Los camarones Y ya Bueno Se ve como amargo El caldito bonito Ahí está Ahorita se le quita Ahorita vamos a echar Todos los camarones No nos vamos Ya están menos Nos los chingamos Hijo Hijo Botaneando Aquí Miren Ahorita le vamos a echar más Hirviendo Como 15 minutos 18 minutos Aquí está el caldito Miren Ay que bonito huele Miren el chilito Ay Bueno Vamos a echar los camarones Ya está toda la verdura Vamos a chequear Que esté Que bien Miren Me gusta que quiera Hidroita Porque cuando al rato Cuando caliente Cuando caliente Se aguanta más Miren Vamos a echar estos Más rápidos Trajimos más Porque nos los tuvimos Comiendo Yo y Morro Dos libras Camarones Con cáscara Ahí están Dos libras Camarones Con cáscara Ahí nomás El caldito Señores Ahí está quedando Más chingadas Otros Otra libra Y algo Con cáscara En total En total eran cuatro Pero no las Estuvimos comiendo Pero si son Son cuatro Quiero nomás El caldito Que chingón Se va a ver Ya Y rápido Miren Ahí va todo Eche este pelado Porque a mi morrita A mi chaparita No le gustan Con cáscara Ok Y así se los come Ya más sabrosos Si no se los tenemos Que pelar Pero ahí está Miren Aquí está el caldo Estilo ceberiano De camarones Para mis amigos Va dedicado Para Mario Ramírez Y Lua Cárdenas Saludos y bendiciones Que me los cuiden Miren Para que les digo Bueno ahorita Les vamos a enseñar El platillo Para que se mire bonito Con su limoncito Y todo Pero aquí está ya Este caldito Ya le vamos a apagar Porque ya se cocieron Los camarones Y ahí se apaga Y ya está el caldito De camarón Estilo ceberiano Miren Miren nomás Miren nomás Miren nomás Ay Que chulada Demás Espirito Miren nomás Miren nomás Ahí está Listo Sacamos el video Sacamos el video Del platillo Y Y esto Vamos a combinarlo Con un arroz Pero no lo voy a sacar El arroz Aquí haciéndolo Porque ya Tengo el video Bueno aquí quedó El platillo De camarones Caldito de camarones Miren Ahí va Vamos a buscarle Unos camarones Bien sabrosos Miren Miren nomás Vamos a buscarle Otros Miren nomás Ay papá Cuanto te quiere mi amada Miren nomás Vamos a ponerlo aquí Así quedó el caldito De camarón Estilo ceberiano Disculpen Que ahorita Nomás vamos a sacar El platillo Para que lo miren 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 nomás Vamos a ver Vamos a subir un moncito Miren nomás Que chulada de caldo Está bien sabroso señores Miren Miren nomás Camarón Está bien sabroso Está caliente Miren la verdurita De todo Muchas gracias Por su apoyo Este fue un video Muy rápido Porque estamos ocupados Acá mi morro Se casa El sábado Y dije Pues hay que ponerles Un videito nomás Porque andábamos Ocupaditos Con Con su Subodita El morro Pues Y fue Dije Voy a buscar Los que me pidieron El video De los camarones Y los busqué Y los encontré Y ahí se los dediqué Muchas gracias Y bendiciones Cuídense mucho Ya saben Que los queremos Y ahí estamos Pa' adelante Bendiciones a todos